Transmisión ha presentado el estudio Consumer Plus, correspondiente en este caso a datos de España del tercer trimestre de este ejercicio, un informe en el que destaca que tan solo 2 de cada 10 consumidores españoles cree que no habrá recepción en nuestro país hasta finales del próximo año. Sin embargo, para la mayoría el shock negativo provocado por la inflación así como la reducción en los niveles de confianza provocarán un debilitamiento del gasto. De hecho, casi el 80% de los consumidores admite que en los próximos tres meses tiene intención de reducir los gastos para prepararse ante un periodo de recesión.